Hoy vamos a hablar de teletrabajo y vamos a hablar en dos escenarios. En primer lugar, les vamos a comentar cómo se está implementando esta iniciativa en las empresas. Es importante que ustedes conozcan este tipo de actividades que se desarrollan hoy en el sector empresarial y también las entidades públicas, pero también queremos hablar de otro escenario, que es el trabajo 4.0 o el teletrabajo autónomo. Es decir, un escenario en el cual ustedes pueden prestar sus servicios de forma autónoma a través de diferentes plataformas en la red. En este video seguimos generando programas de capacitación para que ustedes adquieran competencias digitales y compartimos también desde nuestra cuenta en Twitter información de otras iniciativas del Ministerio. Por eso, queremos invitarnos a que accedan a nuestra página, conozcan la iniciativa, conozcan de nuestros cursos de capacitación y así mismo nos sigan en Twitter en arroba teletrabajo.com